Gia, el YMC, el cronista del hip hop, hablando claro Hablando claro, esta aquí la montamos para que entienda como la programamos Llevando como siempre un mensaje verdadero, porque lo que aquí nosotros somos es raperos No estamos en venta por un par de pesos, ni por fama para pegar como el resto Hacemos los nuestros sin necesidad del trap, conocemos algo llamado originalidad Le metemos duro y cada vez más fuerte, con la compañía del grande y omnipotente Él no la puso clara, ir sobre la mesa pa' soltarla duro y partir cabezas Sorpresa en lo que se llevaron con este junte, si no eres real, no cabes en nuestros ajustes Realidad es lo que cantamos cada día y te la mostramos, cuando abierta está la herida La basura para nada, cabe en este ambiente lyricista de Ibagué Cambiando las mentes, como no es sexo toda no la escucharás A ti te gusta el perreo y que a las mujeres las traten mal Somos un remanente con una realidad presente, sin miedo mostrando lo que corrompe las mentes Ya sabemos que no solo en reggaeton y trap, se anda grabando la sexo-audialidad Aborrezco a estos seres que se creen héroes, con sustanciones banales y actitudes oeses Muévelo, muévelo, no me interesa esas estupideces, socio, ¿me entiendes? Deseo a las mujeres pero las respeto, me encanta el sexo pero como en silencio Me fascina el bombo y su combinación con la caja, no soy el mejor escritor pero tampoco hablo paja Hablo claro, no como tú, aprendo cada día, no como tú, ineptitud Veo mucha hipocresía y mala actitud, diez años en esta cultura hasta llegar al ataúd Me gusta lo clásico y lo natural, me gusta el rap, el respeto al trap Pero porque le meten muchos efectos a ese género musical, sin duda lo mejor, lo natural Antes nuestra vestimenta era propia, ahora todos la utilizan porque está de moda Actualmente el flow es lo que más vende, y dejamos atrás trases conscientes Estamos en declive, pocos raperos hacen que esto vibre Muchos se han marchado no por el rap, sino por el amargo ambiente De envidia, criticones y maleantes, no maleantes de calle, degradantes de música Hablan falsedades que sus rimas son únicas, que viva el rap, en mi vida R.A.P. es mi túnica Elemento sagrado, rap, por siempre y para siempre